Como parte de los trabajos para fortalecer la seguridad mediante una estrategia en la que la contención del delito y la prevención de la violencia y la delincuencia es fundamental, David Liza Mora presentó la conferencia por un Michoacán más seguro. El experto en temas de seguridad, quien es reconocido a nivel internacional, hizo hincapié en la importancia de poner en marcha campañas de difusión para prevenir el delito, toda vez que el 90% de nuestra seguridad obedece a la prevención, el 5% a la reacción y el restante a la suerte. Indicó que hay una serie de aspectos que conforman un escenario idóneo en materia de seguridad personal, familiar y comunitaria, estar bien informados para tomar buenas decisiones y no caer en pánico o miedo, pues eso paraliza y no deja pensar ni avanzar de manera personal. Además se tiene que llevar a cabo un análisis de riesgo, es decir, evaluar todas aquellas situaciones de la vida diaria que se pueden convertir en amenazas para llevar a cabo una serie de acciones para minimizar los riesgos de seguridad que existen desde el hogar. De igual forma refirió que deben elaborar planes de seguridad para enfrentar una crisis que incluyan medidas como códigos de seguridad secretos, es decir, palabras, frases o oraciones que nos van a permitir constatar la identidad de los integrantes de nuestras familias. Propuso también que las familias tengan cartillas de seguridad, un documento donde se plasman datos que pueden ayudar a salir de una crisis, por ejemplo el número de placas de los vehículos, el tipo de sangre de los integrantes de familias, las alergias que tengan y todo aquello, información importante pero que no pueda recordar tan fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!